Reto de la abundancia día 15 Elige donde poner el foco Todos y todas tenemos problemas, también podemos fijarnos solo en lo negativo, pero la solución está en mantener el foco en lo positivo, fíjate más en lo que funciona en tu vida, habla de ello con los demás, consigue mantener la concentración en lo positivo. ¡Gracias!